Surgulando el cielo de febrero en un carruaje de quimera Un poco de poesía barata nunca viene mal Antes de la nuestra Ha sido un año difícil, pero la mujer volvió Surgulando el cielo de febrero en un carruaje de quimera Por ser de la queso mayor, a la crisis se adaptó Por bajar el presupuesto, materia de reciclón Que nos ahorramos en tela, lo gastamos en cartón Ganamos cien mil pesos en morro y goba y en cintacón Y si se viene el agua hay que correr como saipón La casa de la tierra, el agua tiramos con la confort Mis palos son de la duela, compramos más de un teléfono Los palos del traje no tienen careta Hay que hacerle un tajo con una lincheta Hay que hacerle un tajo con una lincheta Hay que hacerle un tajo con una lincheta Los palos del traje no tienen careta Se complica el caminar y nos tiran de bailar Es no patinarse la cantera en la alemán Esperamos el curado, se guarda en nuestros colores Ojalá que no valore, los matices de malrones En la noche de febrero, hay volver de los cargados Con un colores y un chequero Arreglamos el alzador Con el pierda de todos los colores Y andamos en una lincheta La pobreca que no lo respeta A mí que tendría que decir que quedara afuera No hablamos de la caja erigina El protocolo siempre ha representado Sabemos muy bien que cada uno Ya está en su propio avión privado O para que asaltan un pie, se han recalificado Son tremendos burlesos y usan el barripo de los dos lados Fultidores de hongos, de una forma ridícula Comparteando a los barrios, me encanta la fuerte que tuve y motricula Y la pobre comparsa, que el problema culero Se confunde la vez que se tapaba a buscar un sal de conchero Ando un minuto, si ya que vamos a dar los chistes Hay de grandes presentaciones, presentaciones Hay de otra cura que necesito presentaciones Y que las miran con el minuto de salpicón ¡Sí! Vuelven los años y nuevamente se arrojó toda Vale, cuatro salsas, son quitados y no mi son Porque este año revolviendo la boqueta Nos vestimos de etiqueta Y lo hicimos para vos Volvió la murga totalmente alcanzonada Dale, empieza la barriada El somario revisó La murga estuvo a punto de no salir porque no teníamos plata Salimos a buscar sponsor Yo mismo fui a buscar sponsor ¿Y cómo que fue? Entré en un local de donas en el centro Y le dije Donas ¿No se escuchó? Fui a la fábrica de Inca, Toto ¿Ahí? No pintó Fui a mandarle el carnaval de los niños ¿Ahí sí pintó? Solo promesa Fui a una comisaría a pedirle plata ¿A una comisaría? Ni un efectivo Tengo todas las que al final Fíjate entonces mía Better Life Acá hay un mango Pero me trataron tan bien Así que no me dio más remedio Que vender una parte del espectáculo Gente, esa parte está vestida La escrita acá está la guita Ya que ven que la cante Por razones del dinero Este año el carnaval No vendimos al bajo precio De nuestra necesidad Tres minutos de espectáculo El gobierno nos compró Esta parte en la himta La calle Ché amigo, pero me has que escupir La carta al presidente Lo hizo doña Basta Por la misma La carta al presidente Esta es carta del presidente La escribió el mismísimo Luís Lacalle Pou Para que nosotros La cantemos al pueblo Más que una carta Es un cartón Que alcista Aunque no soy purguita y nunca se antita, llegué a los hablados. A través de este espacio que también siempre te hará lo que ha encontrado. Y por eso que quiero que el pueblo me escuche a través de esta carta. Muchas veces se fue lanzando el amacor, jugando a la mafia. Ya sabrán que no es fácil ser un presidente, da mucho trabajo. Y si hubiese previsto estos años de mierda, me iba al carajo. Mucha gente critica que con los recortes yo no me controlo. Yo no me hago recortes, a mí los fichones se me caen solos. El hipotero puse cuidando en el cielo que era que tuve. Desde que los patrullan no se ha registrado como en la nube. Y que ustedes reclamen que pierden derechos me parece absurdo. Porque acá no han perdido ni un solo derecho. Perdieron los zurdos. Tengo muy mala suerte pa' mí que me hicieron alguna de ojo. Que el petróleo me sube, se corta el guaypa y godina hasta floto. Y que allá en la taona corría la droga habrán escuchado. Yo me quiero matar pa' que mierda me vine a mudar para el prado. Yo me critican la luz porque lo peor del gobierno parece. Es porque no conocen los planes que tengo para el DPS. En la libertad o de cerveza bien fría pedía la Yenchi. Le caramos al partido, le digo a Marteña, quien se mata a Yenchi. Me critican por todo, que plan de cuidado si en miles no andan. Y hasta por mantener relación con la China, se enoja la guanda. Al final quiero hablarles de un tema sensible, el maltrato a los ponis. A mí me chupa un huevo y tan troja la puse entre el hilo de Loli. Se termina el Tancatán, siendo una audiencia realmente preciosa. Hoy al pueblo no quiero robarle más tiempo, le robo otras cosas. Agradezco el espacio que hoy he encontrado, este lujo tan noble. No hice poques o magro porque en otras muras cobraban el doble. Por fin nos descargamos con esta canción, que ya estamos mejor. Pa' todos los que dicen que estamos ganando, que no pueden cantar. Ninguna despedida que emocione, ninguna despedida que te haga pensar. Y no es que no sepamos en la libertad, es que no sepamos mucho antes de empezar. Y en esa punta me será en la actividad. En el pecho mayor, que tiene papá. Ya nos vamos a poder nuestros cargados, y a seguir cargando el carnaval. Y no es que no sepamos en la actividad, que no sepamos en la actividad. La actividad de la actividad, que no sepamos en la actividad. La actividad de la actividad, que no sepamos en la actividad. La actividad de la actividad, que no sepamos en la actividad. La actividad de la actividad, que no sepamos en la actividad. La actividad de la actividad, que no sepamos en la actividad. La actividad de la actividad, que no sepamos en la actividad. La actividad de la actividad, que no sepamos en la actividad. La actividad de la actividad, que no sepamos en la actividad. La actividad, que no sepamos en la actividad. La actividad, que no sepamos en la actividad.